Hola que tal gente de YouTube, yo soy ElTrovador y bienvenidos a un nuevo episodio de mi serie de Minecraft con mods Y ahora vamos a empezar rapidísimo con esto, con lo que queremos hacer No hagan caso a las máquinas redosas Bueno, lo primero que quiero hacer antes de cualquier otra cosa Antes ni siquiera de craftear otra cosa Eso no Vamos a hacer cofres de estos No habíamos visto nada acerca del mod de Iron Chests Y bueno, lo que quiero empezar a hacer es actualizar mis chests Para esto, bueno, yo voy a usar las actualizaciones de cobre Porque es lo que me sobra ahorita de recursos Las actualizaciones se hacen poniendo el material que quieran usar Vamos a poner aquí Chests Bueno, aquí están todos los posibles Iron, Gold, Diamond, Copper, Silver y Crystal No estoy seguro No sé qué mod lo añade El Iron Chests no es Y bien, bueno, el más común es el Iron Chests y el más clásico Le sigue el Gold Chests, le sigue el Demon Chests Bueno, antes del Iron está el de Cobre Este nada más si tienen algún mod cañada de cobre Es posible crearlo Es posible crearlo Igual que el de Silver Si tienen algún mod cañada de plata Pues nada más así es posible crearlo ¿Ok? El de Silver está entre el de cobre Bueno, más bien entre el de Iron Porque si se fijan se puede craftear con un Iron Pero está antes del de Gold ¿Ok? Y el de Crystal es el mismo que el de Diamond Pero este es transparente y se ve bien chido Bien, bueno, les decía para craftearlo Simplemente ponen el material que quieran hacer Bueno, para craftear la mejora Porque lo que voy a hacer es yo son las mejoras Se fijan para craftear el chest Simplemente es un chest y el material Ok, bueno El de Iron se puede hacer a partir del de Cobre El de Oro se puede hacer a partir del de Iron Perdón, del de Hierro o el de Silver El de Diamond a partir del de Silver igual O a partir del de Oro Se ahorran más con el de Silver Pero gastan un poco más de Diamond Y finalmente el de Cristal se hace con el de Diamante Ok Pero en el caso de las mejoras No se tiene que poner en un chest Se tiene que poner el material del cofre de la Tier Menor O sea, si la Tier Menor en este caso que es de madera Entonces tengo que poner de madera Si quisiera mejorar este de cobre A uno de Iron tengo que poner aquí una pieza de Iron Ok No, perdón, de cobre Y aquí alrededor Iron Ok Va a ser dos mejoras Estas son las mejoras No se stackean como pueden observar Pero no tienen que quitar su cofre Y... A ver, déjame ver Mmm... Si, voy a utilizarlo en estos dos Este es mi cofre de Industrial Craft y Tetch Y este cofre es el de Biographic Thermal Expansion Bien Si se fijan en el... El chest de cobre Les añade dos espacios más El de Iron Les añade tres espacios más Es como si fuera un large chest Un cofre doble pues El de... El de Gold Les añade otras dos líneas me parece El de Silver Una línea más Y finalmente el de Diamond Agrega Aparte de De añadir Una línea más me parece Añade dos líneas hacia los lados Perfecto Pero bueno Esta no es la cátedra que veníamos a ver hoy Lo que quería mostrar hoy Vamos a ocupar un poco de... De... De cable Yo voy a usar cable de fibra de vidrio De fibra óptica No, no Fibra de vidrio Ok Y bueno Un panel soldado Que si se fijan Yo ya había crafteado Con anterioridad Eeeh Déjenme ver Déjenme ver Se supone que yo había hecho Una llave Solo se supone Aquí está Voy a usar la coraza Y voy a poner El backpack Bien ¿Para qué quiero el panel soldado? Ok Voy a coger esto Si recuerdan Aquí abajo ya había hecho Una especie de granjita Más probable es que se recuerden Bien Esta granjita Hay que empezar a Hacerla productiva No nada más tenerla ahí Cuando nos acordamos Bajar a checar todo ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien Fíjense Fíjense perfectamente Lo que les voy a enseñar El día de hoy Lo primero que voy a hacer es De este lado voy a empezar A cargar un hoyo De hecho Voy a ir poniendo Un poco de cable Porque sin despedida No voy a coger Voy a ponerlo aquí Y probablemente Otra A ver Sí Aquí me voy a caer Y no creo que sí La requeré Esto sí Voy a ocupar más cable Así que ahorita Me lo voy a ir a craftear Pero De hecho Este A ver A ver Este se lo voy a poner aquí Mi máquina Va a quedar Más o menos Exactamente aquí Más o menos Exactamente Y de este lado También voy a escravar Pero voy a necesitar Tubería Pipes De Billcraft Ok Bien Aquí tengo Un diamante Esto lo voy a dejar aquí Junto Vamos a Poner aquí La carne Podrida Y Acá tengo Un cofre especial Para todo lo de Towncraft Y Aquí voy a la Inexchange Bien A ver Vamos a dejar Toda la basura Esto No sé Qué hace aquí No debería haber uno Ah Ya no Sí Sí Me lo tiene Carmen Pero No me lo ha acomodado Como debe de ser Quiere de estar El lápiz Y esto también No lo acomodamos ¿Qué es esto muchaco? Como de vueltas Bien Vamos a craftear cable Si no recuerdan Cómo se hacía este cable O si no vieron Cómo se crafteaba Simplemente Es Poner A mí también Se me ha olvidado Ok Sí, sí Era Este Diamante en medio Yo voy a poner Dos diamantes en medio Y Electrum A los lados Puedo usar Redstone Pero yo uso Electrum Porque recuerden Que se puede cambiar El crafteo Y dar más objetos Ok Así que yo voy a poner Electrum Que voy a dejar caer tantito Wow Y Voy a empezar A poner más cable Bien Esto es más que suficiente Con que me llegue De hecho Aquí Me viene Perfecto Sube Voy a poner otro cable Que se me cayó Porque está muy caro Como para estarlo desperdiciando Perfecto Ahí está Y voy a poner aquí Mi Advanced Solar Panel Solamente para que Empiece a generar Un poco de energía Perfecto Abajo pueden poner Igual una Batbox Pero pues Si tienen el Advanced Solar Panel Es más que suficiente Subwoofer Ahora vamos a craftear Máquinas Bien La primera máquina Que vamos a craftear El día de hoy Esperen Me faltó Lo más importante No La madera la tengo Esa madera Las cosas Es un peligro Para mí Aquí está A ver Es lo primero Quítate Voy a hacer palitos Y con los palitos Voy a hacer engranes Bien No necesito tantos engranes Pero yo ya los hice Lo primero que tienen Que ponerlos engranes Es cobblestone Esta creo que va a ser Más que suficiente Vamos a Si nada más Dos engranes son suficientes Y después de ponerle Piedra Vamos a ponerle Estaña Ok Tenemos Engranes de estaña Ahora vamos a Hacer una Un motor Perdón Un pistón Nos falta redstone Nos falta hierro Esta No sé si me preocupa más Por si las dudas Hierro Redstone La madera ya la tenía aquí Bien Vamos a hacer dos pistones Perfecto Y ahora vamos a poner los pistones Bueno uno nada más Un pistón Los engranes de estaña Una pieza de vidrio Y más estaño arriba Y tenemos una máquina Un motor eléctrico Este motor Lo vamos a utilizar para La productora máquina Que vamos a construir Aquí Precisamente aquí Va a estar aquí Aquí, aquí, aquí Exactamente Por eso dejé un poco de espacio También aquí Esto de acá Probablemente lo voy a llenar Ya no me voy a estar Con eso de que Se vea bien O que no se vea bien Bien Aquí va a estar la máquina El motor Bueno luego Después lo giro Y aquí abajo Va a estar Si no me equivoco A ver Déjenme ver Si podría estar aquí abajo Aquí abajo del motor O podría estar aquí Igual poner el motor hacia acá Y para que la tubería salga Hacia este lado Probablemente lo voy a hacer así Suena perfecta la idea Déjenme ver los cálculos Porque eso va a quedar En frente de mi puerta Y no quiero que quede así Quiero que quede Que llegue la tubería Más o menos Por algún lugar de aquí Dicho estaría bien Aquí hacer unas especies De escaleras No sé si aquí abajo Ah está el Blast Fornes Ok Vamos a planearlo mejor Después Mientras vamos a hacer Las máquinas Pero para hacer la máquina Primero vamos a necesitar Un Terminionic Fabricator El Terminionic Fabricator Lo vamos a craftear Con oro Si es oro 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 Aquí está mi oro ¿Por qué se fue hasta acá? No lo entiendo Hay que llenar bien Todo esto Para que la máquina No sea No sea tonte Como me pasa a mí Bueno El sistema No precisamente a mí Vamos a dejar esto aquí Cosas de madera De hecho Los engranes Deberían ir en la de Viewcraft Perfecto Bien Necesitamos También Ah se me pasó El bronce Necesitamos un poco de bronce Me quedan dos piezas Voy a agarrar Algo de Cobre Y ya tengo Estaño allá No ocupamos Mucho estaño No ocupamos Más cobra que estaña Ahí está Seis Vamos a ponerlo así Ok Bien Aquí me voy a quedar Por si necesito No me va a faltar Una pieza Me voy a dar Cálculo Listo Bien Teniendo la story machine Y teniendo Vidrio Y teniendo El oro Podemos fabricar Nuestro Termionic Fabricator Que tonto ¿Es un biogenerador? Oh que tonto Era con un cofre Yo lo hice al revés Perdón Perdón No disculpa Este biogenerador Después lo vamos a explicar Dice al revés El crafteo Era así No sé por qué Ya me lo presenté Que me iba a pasar algo Ay que tonto ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Así 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 Me falta mi mesa Declado Tengo aquí a un lado O mi minion stone Sí Sí El biogenerador Lo que hace Es convertir Biomasa En energía eléctrica Así que Como no hemos visto Biomasa Pues mucho menos Vamos a ver Todavía el biogenerador Bien El termionic fabricator Vamos a A ocupar No Es hora de desactivar Todo el Smart moving A ver Thermal expansion Aquí me queda Un energy concrete Lo cual me viene Como anillo Al de agua Espera 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 Ya ve Aquí me faltó Ya ve ¿Qué me faltó? Voy a llevarme la llave Esa es mi llave Esa es la de herramientas Aquí está Porque el termionic fabricator Se le pasa a gastar Una energía A los locos Entonces cuando no lo ocupe Lo voy a pagar Bien Fíjense Fíjense muy bien Aquí voy a quitar esto Y aquí Lo voy a cerrar Rapidísimo Ahí está cerrado Bien El termionic fabricator Lo que tienen que hacer Es ponerle algo Que se pueda quemar aquí Digamos Les puedo poner recetas No Bien Algo que pueda producir vidrio Ok Y yo le voy a poner aquí Diamantes Pueden poner oro Diamantes Cobre Pestaña Lo que sea Le faltó redstone Vamos por redstone Rapidísimo Creo que si ocupamos redstone La redstone si es obligatoria Lo demás es lo que puede variar Tiene más usos Pero ese es el más común Digamos Perfecto Que ves de este lado Quiero que quede bien De hecho lo voy a configurar Con Con algo para que Para que Si no está usando Si no consume energía Pero eso lo vamos a ver Más adelante Y le voy a poner los paneles En los diamantes Y la redstone así Ahora Ahora si vamos a darle energía Un poco de energía Esto como les dije Consume demasiado Tiene que llenarse esto Esta barreta roja Que se está llenando Para que se caliente esto Y consuma el vidrio Bien Ahí ya lo consumió Pero lo que me acaba de dar Es más que suficiente Es más que suficiente Vamos a A tratar de craftear De una vez Otros tipos de tubos Que pues obviamente Vamos a usar Y creo que me alcanza A hacer el de estaña Si me alcanza A hacer el de estaña Esto es para aprovechar El calor Y no se desperdicie En la energía Y no sé si me voy a A ver activar El smart moving Porque como que Me he vuelto adicto a él Esto debe de ser Un cofre especial De forestry Pero como último Cofre de forestry Mientras lo dejaré En el del biocrat Perfecto Teniendo estos Diamantin Electron tool Vamos a ocupar Más bronce Es bronce a lo bestia Nada más un Story casing Me parece Ok Vamos a ocupar Vidrio Así Y aquí abajo Vamos a ocupar Un carpenter Si así es Un carpenter Pero el carpenter Tiene que tener agua Así que Yo tenía Un lugar con Ah Está de este lado Se me ocurre una idea Se me ocurre una idea Aquí puedo usar botellitas de agua Que No No me van a funcionar aquí Voy a llenar mis botellas Rapidísimo Y ya estoy aquí con el carpenter Me pregunto A veces No sé por qué Habiendo tantas cosas Que se pueden stackear Los waterbugs No se pueden stackear Bien Aquí está No, 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 no va a sobrar Eh, bien Esto Ay, dejé el estaño En vez del hierro refinado Carajo Estaño Y adiós ¿Dónde está el hierro refinado? Esta vamos a poner aquí Perfecto Ahora sí Vamos a ocupar estaño Algo de rato Son los diamantes Ya no, no sé por qué Los traigo todavía Fíjense bien cómo Eh, aquí nada más Hay que dar un clic izquierdo Y se va a quedar Una especie de patrón Y de hecho Ya me equivoqué Ahí está Ese es el patrón Que hay que hacer Y pues obviamente Tienen que tener aquí Algo de agua Vamos a ver Se ponen de 5 de salida Ahí está Eh, pueden hacerse Los que ustedes quieran Yo voy a hacer Nada más unos 5 Para después No tener que estar Dando vueltas Estos tampoco se stackean Como podrán observar Y aquí ya le voy a Cortar la corriente Tiene un buffer interno Pero Pero, pero, pero Ahí está La energía Pero por lo regular Es muy corto Ya no había terminado De decir mi frase Bien, ya Eso es lo único Que nos soltaba Y tenemos un logger El logger nos sirve Es una máquina Que con un motor Obviamente nos sirve Para cortar árboles Árboles que ya estén plantados Ok Pero no queremos Usar un logger Por ahora Lo que vamos a hacer Vamos a agarrar este logger Vamos a poner Video alrededor Y No te caigas Y vamos a ponerle Unas pocas Soar cane Así A ver No se que me equivoque Necesito Tal vez otra Ok Las puse al revés Se me pasan mil cosas menos Ponerlas al revés Bien Este lo que va a hacer Pues Obviamente va Como su nombre lo dice Va A cosechar Toda la sugar cane A ver Vamos a ver Este lo podemos poner Así Y simplemente ponemos Otro cable acá Sube 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 Ingeniero Trova Ahí Ahí está Me salto Un cable Y Antes de Irnos a lo loco Voy a llevarme De este Stone Transport Pack Que hice También tú También tú Por ahora Y Bueno Por ahora Nada más Por ahora Nada más Me voy a llevar Fíjense bien Eh Voy a quitar Uno de estos De aquí Porque A veces Vamos a hacer La automatización Por ahora Nada más Lo que va a hacer Va a estar recolectando Montones Montones Pero montones De sugar cane Ok Y de hecho No me voy a meter Por aquí A ver Voy a quedar A esta altura Ok Es por donde baja El cable Por aquí Ah pues es al lado De este Cierto Cierto Muy muy cierto Pero no No se va a ir hacia acá De hecho Voy a dar toda la vuelta Por aquí Y me lo voy a guardar Bien Esto Pues Ah maldito mouse ¿Qué le pasa? Ahí está Esto va a quedar Obviamente aquí Y ahora Lo que me faltaron Fueron las pipes De oro No son obligatorias Pero a mi me gusta Ponérselas Y bueno aquí Perfecto Aquí lo que vamos a hacer Pues estas pipes Se las vamos a conectar Directamente a esto Esta máquina Tiene la ventaja De que Automáticamente ¿Cómo se dice? Saca esto Lo que está Cosechando Por un lado Ahí está Y después de De sacarlo Por el tubo Pues obviamente Lo vamos a transportar Hacia nuestra superbase Ahí está Voy a poner Una de estas más Aquí otra de oro Perfecto Lo digo por arriba Porque de todos modos Aquí al final Tiene que llegar arriba Recuerden que el barrel No O si no lo he dicho El barrel solamente Recibe por arriba Y puedes Nada más extraer Por abajo ¿Ok? Eso Aprendanse Miren exactitos No exactitos Bueno Así va a quedar esto Ahora pues Hay que calarlo Ah rayos No hay idea Ah Rayos Va a tocar Darme toda la vuelta Ahí está Ahí está Aquí nada más me va a tocar Ponerle la La escalera que tiré Ahí está Aquí podemos Pararnos a ver ¡Ay! Espera Espera Negra Ahí está Por aquí podemos Detenernos a ver Se fijan Podemos Las tuberías Estas nos permiten Pararnos Por una orillita Y bien Aquí lo único Que nos falta Es conectar Esto Y aquí me parece No Esto no se puede Configurar Como yo quería O hay que Traerme Una palanca O Una antorcha De redstone Para mi tacañez Voy a traer Una palanca Y Casi listo Casi listo Casi listo Y listo La palanca la voy a poner aquí Aquí ya no voy a poder plantar nada Pero Esto va a empezar a funcionar Ahora Para los que se pregunten ¿Esta máquina Cuánta energía genera? Esta máquina Genera Dos Minecraft Joule Pero Ahora que la piense bien Está mal puesta Estamos desperdiciando energía Aquí Bien Al parecer aquí no se desperdicia Voy a acomodarlo De la forma correcta ¿Por qué? Porque la La suba King Harvester No consume Exactamente Los dos Minecraft Joule Puede consumir más Pero Así directamente No es capaz De consumirlos Entonces Esto no lo podemos poner Precisamente así Hay que Poner El motor Por lo menos así No sé si así Funcione No creo Pero bueno No lo perdemos Con intentar Ahí está Estamos a esperar A ver No No está funcionando Ya debería haber sacado Algo Entonces tenemos que elevarlo Un poquito más No sé por qué cortes Dejen que Dejerí queriendo ¿Qué haces? Espérame Carajo A ver Trabatínale Ahí está Bien Si fijan Lo que hice fue Nada más elevarla Para poder poner Una de estas Golden Conductive Pipe Es que esta nada más Es para extraer Y la Golden Pues la voy a transportar Bien No sé por qué Debe de ser así Pero así debe de ser Así que A mí no me echen la culpa Bueno La ventaja de esto Es que aquí vamos a poder Plantar algo Y ahí está Perfecto Así sí vamos a aprovechar Toda la energía Si fijan Ya está empezando A expulsar La Soberkane Ese Soberkane Tiene que llegar aquí Pueden ponerle más de estas Porque si fijan Se alentan A cierto punto Yo más adelante Y fuera de cámara Lo voy a hacer Pero el objetivo Principal del video Está cumplido Y aquí está Toda nuestra Soberkane Si se fijan Esto no actualiza Automáticamente Pero si ustedes Dan clic derecho Pues aparece También yo tenía Ahí algunas Si ustedes dan clic derecho O doble clic Se debe de actualizar Lo blanquito aquí Clic derecho Les muestra La cantidad real Y doble clic Debe de actualizarles El numerito Ya vieron 22 23 Perfecto Bien chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Esto No sé si siga Con su Ah ya lo apague Todos modos Bien Como les decía Esto ha sido todo Por hoy Nos estamos viendo En el siguiente video De la serie Así que no se me despeguen Cierto valor Los quiero mucho Nos estamos viendo Bye 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 bye